¿Qué tal chicos? Hoy empezamos con una imagen trágica y es que parece que este es el evento de la toma de Constantinopla, la conquista de Constantinopla. Trágico y hacía godía. He bromeado un poco en Twitter poniéndolo de que era la conquista de Estambul. La verdad que ha habido un poco de... ha habido un poco de mosqueo. Las cosas como son... echamos un vistazo por aquí, pues las reacciones han sido... me han llamado hijo de una llena, la toma de no sé qué, 1930 es tan no sé, bueno, en fin. Ha habido como un poco de... ha habido como un poco de debate y hoy vamos a hablar un poquito de conquistas, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de mecánicas de conquistas en este nuevo diario de desarrollo que es bastante corto y que básicamente nos concreta algunas de las mecánicas con las que vamos a interactuar a la hora de hacer la guerra y la época posterior a la guerra, ¿vale? En primer lugar, tenemos el tema de los casus belli. Básicamente es el motivo, la razón por la que tenemos que ir a la guerra. En Europa, en el 6.5, en Proyecto César, no vamos a poder fabricar casus belli como tal, salvo que tengamos una razón de peso para tener un casus belli, ¿vale? Es decir que tenemos que conseguirlo de manera más orgánica que lo que teníamos presente en Europa Regresales 4. La primera forma de conseguir un casus belli es que nos salte mediante un evento. Esto es totalmente aleatorio. Podemos tener suerte de conseguir uno y que nos interese y poder utilizarlo. En segundo lugar, tenemos la opción de convocar el Parlamento. Esto es un poco, si recordáis, la interacción de convocar el Consejo de Guerra, ahora, por ejemplo, en el CK3, perdón, en el Imperator Rome, pues te daba también un casus belli a veces sobre una provincia vecina. Esto es algo similar. Los parlamentos te pueden dar un casus belli sobre un país vecino. Y en este sentido, bueno, la parte negativa, lógicamente, es que el Parlamento no lo podemos convocar cuando queramos y tampoco tienen por qué darnos un casus belli que nos interese especialmente. La última opción a la hora de crear este casus belli es construyendo una red de espionaje en un país vecino y si tenemos un motivo por el cual podríamos crear un casus belli, pues lo podremos fabricar en ese caso, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos una provincia, imaginad que somos, yo que sé, Castilla y Portugal nos ha quitado una provincia vecina, pues si tiramos una red de espionaje en Portugal y esa provincia vecina anteriormente ha sido nuestra, pues podríamos hacer un casus belli para poder reconquistarla, ¿vale? Luego hay un montón de casus belli, hay como más de 50 casus belli. Tenemos, por ejemplo, el de las guerras de las flores para las religiones, aquellos países con religión nahuatl. Tenemos, por ejemplo, también el casus belli de disolver el yugo tártaro para los tributarios bajo esa organización internacional. Y finalmente tenemos el clásico de humillar a nuestro rival para aquellos países que sean nuestros rivales, ¿vale? Es decir, básicamente el juego es mucho menos arcade. Esto ya lleva presentándose mucho tiempo, cosas como el desarrollo, ¿no? El desarrollo ya no puedes convertir una provincia de una pequeña aldea en una megalopolis de la noche a la mañana, como sucedía en el EU4. Y ahora, por ejemplo, pues tienes que tener tu población, tienes que hacer que crezca poco a poco, hacer que sea un sitio interesante para que vaya la gente a vivir, etc. Y lo mismo pasa con los casus belli. Ya no podemos crear casus belli como nos salga a las narices, ¿vale? O sea, esto va a tener que tener cierto sentido orgánico. Aquí estamos viendo el tema de los objetivos de guerra, ¿no? Esto creo que no hay muchos cambios, o sea, funcionan de forma muy similar a como funcionan en el resto de los juegos de Paradox. Pero bueno, aquí vemos cómo está progresando la puntuación bélica de un país. Por cierto, el Reino de Bohemia con 31 vasallos, chicos. Y el Reino de Polonia con 15, bueno, aliados y vasallos, ¿no? Sale el Reino de Polonia y 15 personas más, 15 países más. Y el Reino de Bohemia y 31 más. Y aquí estamos viendo un poco de Warscore. Básicamente, el Warscore funciona de forma similar a otros países, a otros juegos de Paradox, ¿vale? Básicamente, conforme vaya avanzando una guerra en nuestro favor contrario, pues se va acumulando, vamos perdiendo puntuación bélica. Cuando tenemos suficiente puntuación bélica, pues podemos dar la paz. Si conseguimos el objetivo de la guerra, por ejemplo, el objetivo de la guerra es conquistar una provincia, pues si ocupamos esa provincia al completo, en ese sentido tendremos el objetivo de guerra tomado y acumularemos hasta 25 puntos. Luego, en función de ganar batallas, pues podemos conseguir más puntos. En función de ocupar al país rival, podemos conseguir más puntos. Casos bélicos, como los que te piden un bloqueo comercial, pues necesariamente tendrás que establecer un bloqueo comercial, un bloqueo naval y cosas así, ¿vale? O sea, es todo un poco que tiene sentido, no hay mucha novedad en este aspecto, ¿no? Aquí estamos viendo, por ejemplo, modificadores que experimentamos con los objetivos de guerra. En este sentido, pues por ejemplo, tirar un Casus Belli de conquista va a hacer que, en este caso, tengamos más abarato el conquistar provincias para el atacante. Esto pasa en el EU4 también, ¿vale? Creo que no es una sorpresa para nadie. Por ejemplo, si tiras un Casus Belli de, vamos a decir, subyugación, pues va a ser más caro conquistar provincias. Pero si tiras un Casus Belli de conquista, va a ser más barato conquistar provincias y va a ser más caro subyugar. Y así, ¿vale? O sea, esos porcentajes de modificadores ya existían en el EU4. Creo que no hay como mucha novedad al respecto, ¿vale? Otro tema que nos presentan es el tema de las integraciones. Esto ha cambiado bastante también. Básicamente, tampoco vamos a poder hacer cores directamente como pasaba en el EU4, sino que va a tomar un tiempo. Eso recuerdo un poco más al EU3. En el EU3 creo que pasaban como 50 años hasta que una provincia se hacía core. Y, bueno, tiene que ver con tema de, por ejemplo, si la minoría de esa población es de tu cultura, si están aceptados, si son más o menos queridos. Por ejemplo, tiene que ver con la aceptación de la religión que pueda tener en ese país. Y en ese aspecto nos van a afectar a elementos como el control, como el separatismo, el control que ya sabéis que es un poco como la autonomía. En fin, básicamente, el tema de la integración tiene un poquito más de gracia de lo que teníamos en el EU4. Ahora podemos considerar provincias que sean, por ejemplo, coloniales, o que sean núcleos, o que sean... O sea, no necesariamente todas las provincias tienen que ser parte integral de nuestro territorio, ¿no? Entonces, no conseguimos con puntos automáticamente o gastamos mana para conseguir hacer núcleos en las provincias, sino que va a depender de varias cosas. Normalmente, en función de cómo de contenta y de feliz esté la gente en esa localización, pues puede tomar una media de integrar una provincia entre 25 y 50 años, como nos dicen aquí. Y fijaros que aquí hay distintos modificadores que lo están afectando, ¿no? El hecho de que tengamos a un consejero integrando la provincia, pues acelera la integración de la misma. El hecho de que sea una ciudad, parece que si es más grande las localizaciones, las ciudades o las aldeas que tienen, si tienen mayor cantidad de población, parece que eso afecta de manera negativa a la velocidad de integración. Si tenemos buena proyección de poder, afecta de manera positiva. Que tengamos modificadores como gobernadores provinciales, o debido a la sangre, o by blood, como se llame esto. ¿Vale? Pues esto afecta de forma positiva también la velocidad de integración. Y finalmente, la influencia cultural francesa versus el Compto a Franc, o algo así. Parece que son tradiciones culturales e influencia cultural. La influencia cultural y las tradiciones culturales no nos las han presentado todavía. Pero entendemos que en este caso son modificadores únicos de algún país de Francia, que afectan de manera positiva también a la integración. Entonces, en este aspecto, vamos a poder integrar de golpe grandes cantidades de territorio. O sea, si lo queremos, poner a un consejero a hacerlo. Y de hecho, si recordáis, voy a poner un tinto map para que lo podamos ver como más claro. Por cierto, este de la India, creo que no he subido vídeo todavía, tengo que hacerlo. Por ejemplo, aquí estamos viendo las localizaciones, ¿no? Pues al principio vamos a poder integrar localizaciones sin ningún tipo de problema. Y después vamos a poder ir integrando provincias de golpe, ¿vale? Vamos a poder integrar mayores cantidades de territorio. Y en la fase del absolutismo, si no me equivoco, que ponía en el diario de desarrollo, podremos integrar de golpe áreas enteras, ¿vale? Estos grupos de estas agrupaciones de localizaciones, que son bastante más grandes. Así que nada, estas son un poco las novedades. Creo que el diario de desarrollo no tiene como mucho más misterio, sinceramente. La semana que viene nos van a hablar de cómo funcionan los tratados de paz. Y aquí lo que hay mucho hype y espera mucho la gente es que funcione un poquito como el Victoria 3. En el sentido en el que tú puedas... O sea, se pueden intercambiar cosas en los tratados de paz, ¿vale? Que no sea un tomarlo todo o perderlo todo. Es decir, mira, yo por ejemplo, venga. Libra mi vasallo, ¿vale? A cambio de conquistarte dos localizaciones. Que esto sería como muy típico, ¿no? O, mira, yo voy ganando la guerra, pero han palmao mucha gente y no quiero alargarla más. Entonces, si te quería conquistar cuatro localizaciones, pues, mira, te ofrezco, conquisto tres localizaciones y te doy una localización mía de una provincia, pues, que... De una localización, por ejemplo, que no está muy aceptada culturalmente. Y en ese sentido, pues, como que acabas ganando, ¿no? Entonces, esos intercambios que pasan, por ejemplo, en el Victoria 3, creo que en ningún otro juego de Paradox hay estos tratados de paz de momento. De poder... No que sea un... Necesariamente tengo el 100% del Warscore, tomo absolutamente todo. Sino que pueda haber como puntos intermedios, ¿no? Que tengan sentido, lógicamente. Es decir, que tengas que ofrecer al país rival, pues, cosas que te puedan... Que le puedan interesar, etcétera, ¿no? Quizá parte de sus objetivos de guerra. Entonces, eso sonaría muy bien. Veremos cómo lo acaban presentando. Pero, bueno, cambios sobre todo, ¿no? Sobre todo, yo creo que lo que más va a llamar la atención, quizá más crítica puede generar, es eso, el que no podemos conseguir ya los casos Bely mágicamente. Tenemos que... Tiene que haber un poco de trasfondo, un poco de... De cierto... Elemento que tenga sentido, ¿no? Entonces, por ejemplo, a la hora de hacer guerras, o sea, conquistas mundiales y tal, seguro que existe de alguna forma, ¿no? Lógicamente. Pero habrá que ver cómo se acaba haciendo todo eso, ¿no? Así que un poco más, chicos. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao.